Niños por una esperanza, bienvenidos. Niños por una esperanza, una institución localizada en el sector Santa Lucía en Cienfuegos, una de las zonas más pobres de esta ciudad, el cual busca propiciar a través de la educación un cambio en el futuro de cientos de infantes. Nosotros trabajamos tres años en la cárcel, en ese entonces de 1.137 presos que había, un 85% eran jóvenes y un 80% estaban allí recluidos, de una forma u otra estaba relacionado con las drogas. En una de las preguntas que nosotros le hacíamos a ellos, un trabajo de tecina que yo hice, era que si en alguna manera cuando ellos eran jóvenes o adolescentes, alguna institución lo apoyó, lo orientó, me dijeron que no. Según el fundador de este proyecto, el pastor Pablo Ureña, la falta de incentivos para progresar, es el mal que no permite que la juventud aspira a un futuro mejor. No estaban acostumbrados a sociabilizar, ellos peleaban mucho y al principio muchos vecinos aquí decían que dejar a eso, que esos eran todos unos ladrones, que eran unos tigres, eso me hacía recordar las palabras que me decían los presos allá. Y ellos decían, cuando yo estaba pequeño, los vecinos me decían que yo iba a ser un ladrón. Y míralo, soy, soy un ladrón, soy un atracador. Pero nosotros les dijimos que no, que hay esperanza. Por eso les pusimos en el programa Niños con una Esperanza. Estos eran niños sin esperanza. Esta comunidad era sin esperanza. De parte del Estado, la niñez está abandonada. Hay una gran laguna. Cuando tú ves niños todavía en la calle pidiendo, y se muestran indiferentes, por ahí por donde están esos niños, en el elevado que hay aquí de la 27, con Estrellas Adalá, ahí pasamos todos y vemos esos niños. Y yo te voy a ser honesto, ayer mismo yo vi una niña ahí que tenía 7 años y yo lloré de impotencia. Porque yo dije, yo quisiera llevármela para un lugar. Por eso le corresponde a Conani, eso le corresponde a una institución del Estado donde nosotros pagamos nuestros impuestos. Digo yo, ¿qué es lo que hacen con la niña? ¿Por qué toleran? ¿Por qué permiten eso? A este centro asisten 260 niños diariamente, aprendiendo desde muy pequeños sus derechos. Los niños tienen derecho a ser un hombre. Derecho a que le den alimentación para ser un hombre, ¿no? ¿Qué sucede? Ver televisión y comer saludable. Que no nos maltraten. Porque hay muchos casos, hay gente que usa la violencia para los niños. Los niños deben tener el derecho a una familia. Derecho a la igualdad. A la igualdad. Muy bien. Y poco a poco esta iniciativa ha logrado tener sus frutos, mejorando el nivel educativo de los jóvenes que viven a su alrededor. Cuando nosotros llegamos aquí, el promedio de estos niños era quinto curso. Y ya nosotros tenemos niños aquí en tercero de bachillerato. Estamos ya haciendo los arreglos, como dicen por ahí, preparando la cuna. Para el primer niño adolescente que llegue al cuarto de bachillerato, niños con una esperanza a través de otras instituciones y del ayuntamiento, vamos a llevarlo a la universidad. Niños con una esperanza, una oportunidad para aquellos que no se resignan a vivir en la indigencia. Desde Santiago y para Telenoticias, Luis Trinidad.